El engaño de las transiciones de género es el tema de hoy en Informe Pro Vida. El engaño de las transiciones de género es el tema de hoy en Informe Pro Vida. Y el día de hoy les traemos un tema muy, muy importante con una invitada que es muy querida por nosotras y por muchos de ustedes. Ella es Verónica Flamenco. Hablaremos con ella sobre el tema de ideología de género y cómo se relaciona con el aborto y cómo los padres pueden proteger a sus hijos de esta desastrosa ideología. La lucha por salvar vidas humanas y defender la santidad de la vida hecha a la imagen de Dios es lo que está en juego aquí. Estamos hablando de otra campaña más en contra del ser humano hecho a la imagen de Dios. Y bueno, antes de la entrevista con Verónica, vamos a compartir con ustedes un mensaje de mi copresentadora, Patti Sandoval, la gran defensora de la vida que está ahora mismo en misión en México, en Guadalajara, Jalisco. Adelante, Patti. Hola, familia de EWTN. Patricia Sandoval y me reporto desde Guadalajara, Jalisco, México. Me encuentro en otra misión prohibida. Ayer estuve en un evento espectacular emprendiendo jóvenes y bueno, animando a los jóvenes que su vida es para darle gloria a Dios en todo lo que hacen, en su profesión, en su carrera, en sus estudios. Y la meta final de nuestras vidas es ser santos, ¿no? Y bueno, pero el tema de hoy, transiciones de género, es algo pues muy interesante y es un gran ataque contra el ser humano, contra la identidad del ser humano. Yo recuerdo que cuando yo fui rescatada de las calles, después de vivir tres años como drogadita, después de haber tenido tres abortos, unas palabras de mi madre que me impactaron muchísimo. Mi mamá me dijo, Patricia, yo como mamá, yo nunca te dije y nunca te ha dicho quién eres tú, tu identidad. Nunca lo has sabido porque yo como madre no te lo ha dicho, pero hoy vas a saber quién eres. Tú eres la hija de un rey, tú eres la hija de Dios, eres su princesa y tú vales porque Jesucristo derramó la última gota de sangre por ti en la cruz. Tu identidad es hija de Dios, tu identidad está en la sangre de Cristo. Y ella me dijo, el enemigo, el demonio, se lleva a muchos jóvenes a la confusión, a la drogadicción, a la moralidad desordenada, a la pornografía, a las drogas, porque los jóvenes realmente no saben quiénes son, no conocen su identidad y eso le pasa a muchos seres humanos. Y creo que es una táctica del demonio, porque si tú no sabes quién eres y por qué fuiste creado y que tú tienes propósito, pues si te puede confundir el enemigo con tu identidad, entonces tú estás alejado de la realidad y la salvación. En realidad, si el demonio te puede alejar de tu identidad, pues te aleja de Dios. Entonces, pues ese es un tema muy importante para estos tiempos y recordemos que tenemos que orar por todos los jóvenes, por todas las personas que están confundidas de quiénes son realmente. Y vamos a orar por estas personas para que puedan encontrar su verdadera identidad en Cristo. Que Dios me los bendiga. Un saludo a todos ustedes. Así es, Patti. La Biblia en Génesis, capítulo 1, nos dice, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. O sea, que Dios nos da nuestra dignidad y Él nos da nuestro sexo como mujer o como hombre. Y no sé cómo, pero Verónica nos explicará cómo fue que aceleramos tanto en esta cultura hacia el delirio trans. Jovencitos tomando medicamentos, buscando cambiar su sexo o como ellos llaman el género, mutilando sus genitales, cortando sus senos en el proceso. Hombres compitiendo en deportes de mujeres, arrebatándoles oportunidades y en algunos casos dañándolas físicamente. Hombres entrando a baños de mujeres, donde también hay niñas pequeñas, transexuales o lo que llamamos drag queens, conviviendo con niños en bibliotecas, escuelas, parques y lugares públicos. O padres a quienes les quitan legalmente derecho a proteger a sus hijos de los peligros de la transexualidad. En algunos casos, en algunos estados en Estados Unidos, los remueven de los hogares porque los padres se rehúsan a afirmar este delirio. Y curiosamente, la multinacional del aborto, Planned Parenthood, que aborta solamente en Estados Unidos 360 mil bebés cada año, también se dedica a administrar las hormonas para el supuesto cambio de género. O sea, que la ideología transgénero tiene que ver con la industria del aborto. Bueno, tenemos ahora a Verónica Flamenco, que muchos de ustedes conocen, de Católicos para Católicos. Es amiga mía de muchos años. Ella es licenciada en Ciencias de Comunicación, defensora pro vida y pro familia. Actualmente es directora de medios para Católicos for Catholics. Y también se dedica a informar a través de su podcast, redes sociales y conferencias a buscar construir una civilización cristiana. Y habla sobre los peligros del feminismo, marxismo cultural e ideología de género. ¿Cómo estás el día de hoy, Verónica? Bienvenida. Qué alegría tenerte. Encantada de estar contigo, querida Astrid, y con toda nuestra gente de EWTN. Muchas gracias por la invitación. Acabo de enumerar cosas terribles, trágicas que están pasando, no solamente en Estados Unidos, por todo el mundo, tristemente se está regando como polvo a esta ideología de género, llamada de género. Cuéntanos cómo llegamos hasta este punto. Pues yo creo que tendríamos que retroceder por lo menos unos 60 años para entender cómo inició toda esta, lo que yo le llamo una revolución antropológica, porque en realidad busca alterar, no conocer la realidad del ser humano ni su propia naturaleza, sino realmente alterarla, convulsionarla, ponerla al revés. Y es justamente lo que hace todo esto que tú has enumerado, las consecuencias de lo que hace la ideología de género. Para la gente que escucha esta terminología, a lo mejor dice, pero eso suena como que muy confuso, no lo he escuchado antes. Pero a lo mejor si yo te digo el movimiento LGTBQ, plus, 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 porque ahora le van agregando casi todo el abecedario. Bueno, entonces ahora tal vez tú puedes pensar, ah, se trata de esto. O cuando hablamos de todo, toda esta propaganda multicolor del arco iris, nos estamos refiriendo precisamente a esto. Es una ideología, nuevamente, que no busca la verdad, sino que realmente busca alterar la realidad de las cosas, destruir la verdad. Diciéndonos ahora, querida Astrid, de que el ser humano, hombre y mujer, hechos a semejanza, una imagen de Dios, como dijo Patty, no nacemos como tal, que Dios se equivoca al momento de crearnos y que en realidad nosotros nos convertimos en hombre o mujeres biológicos y que eventualmente nosotros decidimos cuál es nuestro género, lo cual ellos también hacen una distinción entre tu sexo biológico y tu género que termina reduciéndose a un simple sentimiento, porque ahora lo más, lo que importa es cómo yo me siento. Entonces, esta ideología, además de ser una progresista, también es relativista, porque todo depende en cómo yo me siento relativo, es simplemente subjetivo en cómo yo me identifico interiormente y tú tienes que aceptar una realidad que a tus ojos simple y sencillamente no lo es, nuestra lógica nos dicta todo lo contrario, porque la realidad se impone. Entonces, ¿cómo llegamos hasta aquí? Pues ha sido todo un proceso de adoctrinamiento e ingeniería social que se llama, que lo podríamos traducir a un lavado de cerebro a la sociedad. Primero nos llegaron diciendo que teníamos que ser muy tolerantes, especialmente arrancaron con el tema de las personas que padecen, sufren algún tipo de atracción al mismo sexo, por ejemplo, ¿no? Nos decían que nosotros teníamos que ser sumamente tolerantes, de que no teníamos que, bueno, juzgar. Nosotros no juzgamos a la persona, lo sabemos especialmente como católicos cristianos. Nosotros buscamos la salvación del alma y porque nos importa esa alma, corregimos y ayudamos a la persona para que viva una vida en santidad como todos nosotros. No todos estamos llamados a vivir una vida en santidad. Ahora, de la tolerancia nos movimos a la aceptación. Tenemos que aceptar esto, ¿no? Tenemos que, bueno, después de tolerarlo, pues ya aceptar que esta es una vida normal, ¿no? Hay que normalizar estas condiciones. Y ahora se van sumando los otros géneros. Porque no solamente es de que la atracción al mismo género, sino está toda la gama de géneros que, de hecho, en una ocasión, no hace mucho tiempo, Facebook, las Naciones Unidas, salió con todo un numeral de géneros que abarcaba más de 60 géneros. O sea, después de hombre y mujer hay que sumarle 58 géneros más, ¿no? Entonces, después de la aceptación que llegamos a la celebración. Ahora tenemos todo un mes, ¿no?, de propaganda LGTBQ++ y pues todos lo tenemos que prácticamente celebrar porque es obligatorio, porque está en las escuelas, porque están las instituciones, porque está en todas las marcas. Vas a la tienda y te dan la bolsita con el arco iris. Entonces, es la celebración. Y luego terminamos con algo sumamente trágico y es el desenlace que ahora estamos viviendo, que es la imposición. Porque esta ideología es una ideología, como ya lo dije, progresista y por ende totalitarista. Ahora tú no tienes opción de protegerte, de proteger a los tuyos, de proteger especialmente a los niños, con los cuales vamos a estar hablando un poquito más adelante, porque es muy importante protegerlos a ellos. Y ahora viene toda esta imposición que vienen contra el disidente, contra el que está diciendo la verdad, con el que está viviendo en la realidad de las cosas. Ahora te persiguen, te castigan, ¿no?, te cancelan todo esto de la cultura de la cancelación. Pues ahí está. Y uno, ¿qué está haciendo ahora? Callar. Callar porque sabes que van a haber consecuencias. Entonces, ha sido un desastre y cómo arrancó todo esto. Como lo decía, hay que recorrernos, hay que ir atrás por lo menos unos 60 años, porque inicia así, mucha gente no lo piensa así, pero con toda la ideología anticonceptiva. Todo esto de los anticonceptivos es por de facto antivida, antinatural y destruye el misterio de la sexualidad humana. Lo que los anticonceptivos hacen con esto es adormecer la mente de la sociedad, ¿no? Porque nosotros ya crecimos con una cultura antivida, con los anticonceptivos, ¿no? Y con eso reducir el acto sexual a un mero, a una recreación, ¿no? Al placer por el placer. Entonces, si se destruye ese misterio de la sexualidad humana entre un hombre y una mujer reservado exclusivamente para el matrimonio como un regalo de Dios, como fin principal para la procreación de nuevos seres humanos y la unidad de los esposos, pues obviamente con esa destrucción es cuando hables lo que le llaman la ventana de Overton, ¿no? Para comenzar a implementar toda esta corrupción, esta destrucción de lo que es en realidad el sexo masculino, femenino, el acto sexual, nuevamente como un acto sagrado, porque así lo quiso hacer Dios, bendiciéndolo con el sacramento del matrimonio. Y pues con esto se destruye todo lo demás. Y sabemos que al final de cuentas esta ideología transgénero o transexual o todo este movimiento LGTBQ, lo que busca principalmente es, como ya lo dije, es la destrucción del ser humano, su identidad verdadera y además es la destrucción de las familias, porque la familia también es un reflejo de la Santísima Trinidad. Padre, madre e hijos en un constante intercambio de amor perpetuo, que es lo que Dios quería reflejar a través de las familias, ¿no? Entonces, y siendo obviamente la célula principal de la sociedad. Es esa destrucción, tenemos que hacer algo porque de lo contrario, pues vamos a un colapso de la humanidad, estamos buscando nuestra autodestrucción. Eso es lo que es, Verónica, es una destrucción del ser humano. Los ProVida tenemos que estar envueltos en esta lucha también. Yo lo veo así. Hay una campaña feroz en contra del niño por nacer, con los anticonceptivos, que también pueden ser abortivos y con el aborto, las cirugías, los abortos químicos. Y cuando no pueden destruir al niño por nacer, lo destruyen después con estas ideologías tan desastrosas y mutilan y castran a estos jovencitos. Intentan hacerlo y vemos esta campaña tan feroz que está en las escuelas públicas, está en redes sociales, en TikTok. O sea, el chico está completamente inmerso si los padres lo dejan. Y en particular, me parece tan, tan interesante que Planned Parenthood esté envuelto en administrar estas hormonas para bloquear las hormonas de, perdón, medicamentos para bloquear las hormonas de pubertad y también esos medicamentos para poder hacer la transición de género, entre comillas, para cambiar de sexo si eso existiera. Que no es otra cosa más que una condición mental, disforia, disforia de género que puede existir, pero también simplemente, como dices tú, adoctrinación. Entonces, los ProVida tenemos que entender esto, que estamos hablando de la lucha eterna entre el bien y el mal, entre Dios y el enemigo. Y tenemos que estar envueltos, estar conscientes de lo que está pasando y compartir, compartir la verdad y ver cómo el enemigo, bien astuto, ya está bien envuelto porque sabe que es la manera que va a destruir al ser humano, quiere destruirlo, con su campaña de antipoblación. Este es otro tentáculo más de la cultura de la muerte, la ideología de género. Tenemos tan poco tiempo contigo, Verónica. Yo quiero preguntarte sobre qué pueden hacer los padres para proteger a sus jovencitos. Danos ideas prácticas o cuéntanos cuál ha sido tu experiencia, cómo se puede proteger a los muchachos. Claro que sí. Bueno, y tan importante todo esto que acabas de decir, Astrid, porque es vital que la gente entienda estos paralelos, la conexión que tiene el aborto con la ideología de género, porque sin duda es la destrucción del ser humano, la destrucción de la familia, la reducción de la población y espiritualmente hablando, pues ambos son verdaderamente diabólicos, el aborto siendo un sacramento que es en el altar de la conveniencia y todo esto que es el culto trans, como tú también lo dices, es un delirio que necesita ser tratado, ayudar a la persona para que salga de ese problema, para dignificarlo y devolverle su verdadera identidad. Entonces, la gente tiene que estar muy consciente de esto porque es importante. A nosotros como adultos, digamos que les cuesta un poco más trabajo convencernos de toda esta ideología porque está llena de contradicciones. Por un lado, como yo lo definí al inicio, te dicen de que no naces hombre ni mujer, sino que llegas a hacerlo. Pero por otro lado, te dicen que, por ejemplo, la persona con atracción al mismo sexo nace así, no se hace. Entonces, está tan lleno de contradicciones y la gente, entonces el adulto tiene como un poco más la capacidad de ver estas distinciones y que a veces nos reímos porque llega a un punto tan ridículo de que hay personas que ahora se identifican como gatos, como perros y los tienes que tratar como tal. Entonces, o como niños, hay un caso de un hombre de Canadá de 52 años, estaba casado con cinco hijos, se divorcia y termina diciendo de que se autopercibe una nena de seis años y lo termina adoptando una familia y lo ponen en kindergarten con los niños. Entonces, y lo estás exponiendo a los niños también ahí. Pero no solamente se hace de esta manera, que están llegando a los niños, sino por tres métodos principales que es la educación sexual, que le llaman, ¿no? Todo este que es adoctrinamiento sexual y perversión, en realidad lo que le están robando a tus hijos, la inocencia, despertando su deseo sexual desde muy pequeños en las escuelas públicas. Tienen todo este currículum, ¿no? De sex ed, sex education, que le llaman en inglés. Entonces, los padres pueden luchar y optar para sacarlos de esas clases, ¿no? Los papás tienen que demandar sus derechos, ¿no? Exigir sus derechos, porque ellos tienen control sobre la educación sexual de sus hijos. Ninguna escuela, ni siquiera las católicas, tienen el derecho de explicarle a tus hijos cuestiones de educación sexual. Si no, es algo reservado especialmente para los papás, ¿por qué? Porque es tan sagrado, tan importante y porque también involucra la moral y es la enseñanza que los padres tienen que dar a sus hijos. Entonces, las escuelas públicas están adoctrinando a tus hijos con todo este tema y no es casualidad que los mismos que generan todo este currículum de educación sexual son Planned Parenthood, ¿no? Quienes están igualmente adoctrinando a tus hijos en todo el tema de los anticonceptivos, el aborto, etcétera, pues son los mismos que están ofreciendo este currículum de clases de ideología de género. La otra, el otro punto, cómo llegan a tus hijos, tú ya lo mencionabas también, son redes sociales. Los niños, lastimosamente, ahora, después de estar tantas horas, hasta ocho horas dentro de las escuelas públicas, pues terminan estando enterrando sus cabecitas en los celulares, en las tabletas y, pues, la mayoría del tiempo que están ahí están siendo también bombardeados con toda esta ideología trans. No hay contenido en TikTok, no hay contenido en todas las series que están viendo porque el entretenimiento también está pulula, ¿no? Toda esta cuestión de género. Entonces, ellos están recibiendo constantemente este mensaje. Lo que hace es normalizar todo esto, confundir al chico porque él no tiene la capacidad de distinguir, ¿no?, lo que es real y lo que no. El niño, por naturaleza, confía en el adulto. Entonces, lo que están haciendo es eso, es aprovechar esa mente tierna para moldearla a su manera y hacer todo este adoctrinamiento que eventualmente va a terminar destruyendo a ese niño, ¿no? Ahora ya vemos cantidad de muchachitos sumamente confundidos, niños menores de edad que ahora pueden someterse a transiciones que le llaman de género. Nadie puede hacer una transición porque no puedes cambiar lo que Dios ya ha hecho en ti, ¿no? Hombre y mujer no puedes cambiar. Pero ahora muchos, muchos chicos ya se están sometiendo a estas terapias para bloquear su pubertad y si ya pasaron el periodo de pubertad, hacer todo esto, lo que le llaman terapias hormonales para afirmación de género, ¿no? Que esa es otra contradicción porque supuestamente tus genitales no definen tu sexo, pero cuando un niño se identifica como niña hay que mutilarle sus genitales para que se le pueda crear una especie de genital femenino para poderlo afirmar en su nuevo género. Entonces, nuevamente, está lleno de contradicciones, está diseñado para eso, para confundir nuevamente especialmente la mente del menor y crear una amistad constante con los padres de familia. Entonces, no celulares a sus hijos, los papás a veces se molestan conmigo porque yo les digo esto, pero en realidad hasta esto no está explícito en la palabra de Dios, pero Dios en su infinita sabiduría dejó claves para que el padre pudiera criar bien a sus hijos. En la palabra de Dios, en Lucas 11, 11, dice, ¿qué padre de vosotros, nuestro Señor Jesucristo, diciéndole a los papás, no, a los padres de familia, qué padres, qué padre de ustedes, si su hijo les pide un pan, ustedes le van a entregar un escorpión, no, o si les piden un pescado, le van a entregar una serpiente. Cuando ustedes le entregan papá, mamá, un celular a tu hijo, un celular sin supervisión, sin control, ilimitado, usted, papá, mamá, le está entregando literalmente una serpiente a su hijo que tarde o temprano lo va a envenenar. No porque el aparato sea diabólico intrínsecamente, sino por todo el acceso que tiene ahí a mi sacerdote de la parroquia donde yo asisto, el padre Peter, dice de que cuando tú le entregas un celular a tu hijo, le estás entregando las llaves al infierno. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que proteger muchísimo la mente de nuestros hijos y también en las escuelas públicas. Hay opciones, Astrid, ustedes, estoy segura que hablan mucho del homeschooling, por ejemplo, para que los papás puedan hacer eso. Si viven en Hispanoamérica y esta opción no está disponible, pues hay que estar muy atentos a los currículum, estar involucrados en lo que sus hijos están haciendo, lo que reciben en las escuelas. Hay que estar en los comités, hay que estar activos, porque al final de cuentas, Dios les va a pedir cuentas de lo que ustedes pudieron hacer con sus hijos. Hay que luchar por ellos y por la salvación de sus almas. Sí, Verónica, muchísimas gracias, excelente información, excelente explicación. Amigos, les invitamos a seguir a Verónica en sus redes sociales, ella produce contenido excelente en sus redes personales, Verónica Flamenco y también ella pertenece a Católicos para Católicos, Catholics for Catholics, que también dan excelente información. Verónica, te agradezco muchísimo el día de hoy. Y tu aportación y también todo lo que haces para defender a la familia, eres una gran bendición. Muchísimas gracias a todos ustedes y gracias a ti, Astrid, Pati, por el trabajo tan enorme, tanta bendición también ustedes para la comunidad hispana católica. Y bueno, gracias también por anunciar que pueden seguirme en mis redes sociales, Católicos para Católicos. Nos ayudamos a proveer estos recursos también a los papás y para que también estemos activos en la cuestión cívica y política, porque todas estas leyes, ahora que nosotros estamos diciendo que, por ejemplo, un niño se puede destruir su cuerpo sin el consentimiento de sus padres y así lo mismo con el aborto, han entrado a través de políticas. Hay que estar activos, atentos y también porque es nuestra responsabilidad. Así es, muy cierto. Muchas gracias, Verónica. Y bueno, amigos, pueden encontrar este episodio, compártanlo en Facebook, en la página de Informe Pro Vida. También pondremos la información de Católicos para Católicos. Y acuérdense de enviarnos alguna sugerencia o duda a nuestro correo electrónico que es informeprovida.com y llamada a la acción es buscar la información y compartir la verdad con amor sobre la ideología de género, compartiendo el contenido de Católicos para Católicos y votar a favor de la vida y la familia. Eso sí tiene un impacto real. Muchísimas gracias y acuérdense que todos los católicos somos Pro Vida. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Dios los bendiga.